Hola amigos, Pedro, Elena, Claudia y yo queremos desearles unas felices fiestas llenas de mucha salud, de mucha alegría, de mucho cariño acompañados de sus seres queridos y Elena quería presentarles, traerles un regalo para esta época del año En estas fiestas, toda la familia les queremos mostrar un video muy bonito y con lo que hicimos con mucho amor durante la cuarentena es un video muy íntimo de la familia y es el video de la canción que mi papá hizo de Rhapsody en la Mayor pero la mejor parte, por supuesto, es la de Elena así que no se la pierdan en nombre de toda la familia, de Pedro, de mi mamá, de papá los queremos mucho ¡Feliz fiestas! ¡Feliz fiestas! ¡Feliz fiestas! ¡Feliz fiestas! ¡Feliz fiestas! CC por Antarctica Films Argentina